El 2018 sin duda fue un año de consolidación para Maluma, ya que con su música logró posicionarse como una de las estrellas latinas más influyentes en el mundo entero, a pesar de que con sus letras en más de una ocasión ha causado polémica. El afamado cantante colombiano está celebrando su cumpleaños número 25 y festejamos con esta recopilación de imágenes que muestran su cambio a través de los años. Ya en el 2015, su imagen de niño comenzaba a quedar en el pasado, dejando atrás su eslogan de «El pequeño gigante» y transformándose en el «Pretty Boy», «Dirty Boy», nombre de su segundo álbum y que incluyó temas como «Borro casete», «El perdedor» y «Sin contrato». Edit Post ¡Gracias!